Y ahora señoras y señores, Mili Canguiano, Sin Censura. Mili. Gracias Aníbal. Buenas noches y bienvenidos a Sin Censura. Mientras Julio Iglesias terminó ayer su presentación en Estados Unidos, su eterno rival, José Luis Rodríguez, llegó a Ecuador donde se convirtió en futbolista. José Luis Rodríguez, uno de los más populares y de mayor aceptación en Ecuador, llegó a este país y estuvo al sudeste de Quito, donde presenció el partido por el grupo 2 de la Copa Libertadores de América, entre Barcelona y San Lorenzo de Almagro. El Puma fue aclamado por 50.000 personas que asistieron al estadio al dar el puntapié inicial al partido. Además de su participación en Cuenca, el ídolo venezolano cantará en Guayaquil, el sábado en Quito y el domingo pondrá punto final a su ajira con una presentación en Porto Viejo. En abril del año pasado, el Puma estuvo en Ecuador realizando presentaciones en varias ciudades y rompiendo récords de asistencia en escenarios donde se presentó en Quito, tuvo un lleno impresionante en la Plaza de Toros La Monumental, la que se espera se repita este próximo sábado. Bueno, y como recordarán, recientemente el Puma se había sometido a una intervención quirúrgica de una rodilla, así que si ahora está pateando, nos imaginamos por lo menos que ya está completamente restablecido. Sabrá Dios, sea el jacuzzi este que presentó Ramón. Bueno, y seguramente usted ha visto una de esas películas de Rambo. Si no la ha visto, por lo menos tiene que saber que hay mucha acción, especialmente en helicópteros. Pero uno de estos pilotos se quiso convertir en un verdadero Rambo. Vamos a ver su historia. Charles Bella, piloto que trabajó con Silvestre Stallone en todas sus películas de Rambo, quiso salvar a otros presos como Rambo, un patriota incomprendido recluido en la cárcel por autoridades. Aunque dijo a la policía que lo hizo obligado, lo cierto es que el lunes pasado Bella ayudó a tres presos a fugarse de una cárcel de Nuevo México al estilo Rambo, posando su helicóptero sobre un campo de la prisión para recoger a los reos. Fue algo espectacular en medio de una balacera generalizada. Aquello parecía como si fuera un ataque con el helicóptero de Rambo. Sin embargo, la policía... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!